Todo niño quiere ser jugador profesional Dar mil pases a hacer goles en el once nacional Ser campeón o hacerle barra a quien vaya a campeonar Juntar a todos mis amigos Y ponernos a cantar Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, yo lo sé Solo hagamos este sueño realidad En el alma están las cosas que queremos alcanzar Primero ganamos dentro, luego vamos más allá En la mente está el no puedo, hoy sí voy a ganar Uno escoge ser de hierro Uno escoge ser de sal Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Sé más duro, será fácil, yo lo sé Solo hagamos este sueño realidad Un pueblo que está en silencio Pronto se podrá gritar Pronto se podrá gritar Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, yo lo sé Será duro, será fácil, yo lo sé Solo hagamos este sueño realidad Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré ¡Gracias! ¡Gracias!